Esto es tú, Nye, y es mí, Nye. Perdón que entré así tan romántico, pero es que sí, ando chulada, chulados, ando muy inspirado, ando muy enamorado, romántico. Ahora sí que ando muy cursi. Es más, Rudy, tú y yo podríamos hacer una película ahorita. Rudy y cursi. ¡Qué bonito! No, ¿saben qué? ¿Qué me pasó? Que ayer me encontré una carta de mi esposa que me dio cuando éramos novios. Por eso ando así tan romántico. Así, señora, si está viendo la tele ahorita, si está viendo el programa, señor, vaya y prepárese unos hot cakes porque la tele va a derramar miel. Imagínate, me encontré una carta de cuando éramos novios, cuando se hacían las cartas en papel. Oye. Escritas a mano, ¿no? Todo un arte. ¿Te acuerdas tú, Rudy? Te tocó a ti este... Los caminos. No, es que este Rudy se comunicaba, pero con señales de humo. La verdad. Pero es que la verdad que es muy triste que ahora ya los chavos ya no se escriben, no se escriben cartas, ya no existe eso. No, señor, ¿por qué? ¿No? No, hombre. ¿No? Yo soy al estilo de Pedro Fernández, ¿te acuerdas la canción que decía? Oye, no se escriben cartas para enamorar. ¿No? Enamorar. Ahora se mandan solo mails. Ya ni mails. Ya ni mails. Se mandan. Ahora es puro WhatsApp. Puro WhatsApp. Es cierto. Y a veces hasta flojera les va a escribir y mandan emojis. Emojis. Y corazoncitos y... Stickers. Y perdolagas y stickers. Y memes. ¿Memes? ¿Memes? ¿Neta para enamorar? Ay, no memes. Con mi esposa. A pesar de que ya no nos escribimos cartas, ¿verdad? Nos seguimos mandando mensajes románticos. Nos escribimos en... Qué bonito. Sí. ¿Eh? En la misma... Estando los dos en la cama, así los dos mensajeamos. ¿Qué quiere desayunar y ya? Cafecito, ¿no? Ay, qué cursos. Qué románticos. Y ella me manda mensajitos a veces de audio. Se los ensañaría, pero está fuera de contexto. No, sí, dale, dale. ¿Quieres saber? Tiene que ser un mensaje de mi esposa. Sí, uno, uno. Con una condición. ¿No me van a hacer burling? No, no, no. No, no. A ver, espérame. Chécate, el último mensaje que me mandó. A ver, a ver. Híjole, Omar. ¿Neta? ¿Neta? ¿Los calzones en la regadera? No, ese no era, ese no era. Espérate. Me equivoqué. Ahí va, ahí va. Oye, gracias. Gracias por ser mi mejor amigo. Gracias por ser mi bonito para que me acomode ahí. Gracias por ser el rey que eres. Te amo. Ya, ya, ya. ¡Ya bonito! Está con todo el dinero de los jóvenes. Qué chulado. Pero bueno, es que hay que mantener viva la llama de la pasión. Hay que durar tiempo en pareja, ¿no? Qué bonito porque no hay que perderse, ¿no? Ese de novios que le decías tú. Te quiero. Juan, la primera vez que te dijo tu novia. Te quiero. Yo hasta me hice tantita popó. Porque hay mariposas en el intestino y se... Se te salió un herschis. Se salió un herschis porque se afloja el esfínter de amor cuando te dicen, te quiero. Y ahora de casado, de casado también te dicen, pero te quiero. Y te sacas yo, ¿te quiero? Sí. ¿Me quieres? Sí. Te quiero decir que me dejes en paz. Fíjate que un día yo le pedí lo mismo a mi esposa. ¿Y qué pasó? Pues las cosas terminaron en paz. Ah, bueno, tranquilas. Claro, tranquilas. No, en paz. ¡Paz! Se está ventilando. Perdón, Gonzo. Te estás diciendo que tu esposa te pega. Sí, pero lo hace por mi bien. Sí. Pues lo siento mucho, amigo, ¿eh? Lo siento mucho. Ay, Omar, ¿a poco a ti no te pega la mojarrita? Claro que no. ¿No? Yo sí hago caso. Oye, fíjense, una cosa, a los hombres, a los hombres con el tiempo, esto es científicamente comprobado, con la edad se le va yendo a uno el oído. Ajá. Sí, la verdad. Y la visión, la vista. Dicen que después de los 40, el hombre empieza a leer con los testículos. Ah, chido. ¿Cómo eso? ¿Cómo? Y las mujeres, por el contrario. Cuando se casan las chicas, se les agudiza el oído. Aunque el celular esté en silencio, te escuchan. O sea, estás en el baño tecleando y ella... Aunque ya te están mensajeando. ¿Cómo puedes saber? Aunque se escuche más reci otra cosa que el teléfono. Aunque se escuche más tu digestión. ¡Te estás mensajeando! ¡Omar Rafael! Y no solamente escuchan, perciben cosas, tienen un olfato. Leen la mente. Leen la mente. O sea, se meten al coche y encuentran un cabello así. Un cabello rojo. ¡Andas con una pelirroja! Y luego después entran al coche y no encuentran ningún cabello. No encontré ningún cabello. ¡Andas con una pelona! ¿No tiene que encuentran vómito en el coche? ¡Andas con Pepe Zabala! ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó? Iría a fama y échate a dormir. Nadie te dijo que vomitaras todo el pasillo aquí del foro. ¿Échate a dormir? Echate a dormir. Lo bueno es que tu esposa no ve el programa. Pero ya, el caso es que te agarran mensajeando y luego... Seguramente te estás mensajeando con una vieja. Tú así de... No. Vieja tú, ella tiene 26. Imagínate cómo se pone... No te creas, ya estoy jugando. Es de tu edad. También hay que reconocer que a veces llegaba con mariachi. Yo siempre fui muy romántico. Claro. Llegaba con mariachi, con trío, pero eso sí, con mi guitarra. Y yo siempre me acuerdo que le cantaba. ¿Mínimo una guitarra? Ahí pensé a mi amiga esa. Sí, señor. Le cantaba algo así. Maestro, por favor. Fá sostenido, sin vómito. Sigues tan hermosa desde el día en que te conocí, como en nuestra boda, que juré amarte hasta el fin. Y no sabes lo que siento aquí al ver nuestros hijos, cuando tú los besas al dormir. Oye... Y eso a uno lo lastima, pero mi consejo es, señor, si su esposa no aprecia lo romántico que es usted, pues sea romántico con alguien más. No, no sé. No. No. No hay que dejar ese romántico, ¿no? Hay que siempre buscar la manera y encontrar el momento. Siempre hay formas. Hay que seguir siendo novios. Oigan, tenemos un programa muy especial, dedicado a todos los novios, todos los enamorados. Y va a estar el nuevo elemento, estos chavitos que vienen pegando muy fuerte, el nuevo boy band regional. Pero además, va a estar con nosotros, señoras y señores, María León, aquí en el club. Regresamos, estos temas. Comienza. Comienza.